Saludos yo soy Alex Trendy Show y mira estamos aquí regalando boletitos en la zona roja After Party y me encuentro por aquí con uno de los DJs. Tway the Duval Ricard, DJ Records, tenemos un set ahí bien chévere, vamos a estar animando a todo el mundo, July 30, Julio 30, Joel y Randy, Kiko el Crazy, un montón de artistas, boricua, dominicano, cubano, colombiano, make sure y'all in the place to be, it's the Duval Ricard. Eso es, así que mira no te lo puedes perder y búsquenos en todas las redes sociales para que encuentres lo que va a ser el Rumba Fest el 30 de Julio, mira con los mejores artistas, mira aquí en Yazzombia, y va a estar con nosotros, mira este personaje que está aquí con nosotras, así que síguenos para que tú sepas lo que va a estar pasando y no te pierdas este gran evento, el Rumba Fest. Chonky TV, Chonky TV